Fue el mejor postor para tu falso amor Son cosas del ayer que me atormentan hoy El llanto solo fue por causa de mi error Aprendí a llorar, pero no a rogar Vete ya, ofreces tu amor, no me causes más dolor Vete ya, pero vuelvo a repetir Lo tendré que admitir, me equivoqué contigo